Hablamos ahora de lo que está sucediendo con respecto a la guerra en Ucrania, porque el presidente ruso Vladimir Putin, ahí lo vemos, mantuvo conversaciones y un encuentro bastante ameno, cordial, que bueno, obviamente fue noticia y que dejó varios titulares, porque lo que trascendió es que Rusia está dispuesta a tomar en cuenta las propuestas de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái para solucionar el conflicto en Ucrania. Esto fue lo que dijo el día de hoy el presidente ruso, esto fue al intervenir en la cumbre de esta agrupación que se celebra en Astana, en la capital de Kazajistán, y bueno, ahí se reunió con el resto de los mandatarios y los funcionarios en realidad. Agradecemos a los miembros por la propuesta para solucionar este conflicto. Rusia, sin lugar a dudas, está dispuesta a tomar en cuenta vuestras ideas e iniciativas. Fue lo que afirmó y también destacó que en las condiciones actuales, cuando el mundo está experimentando estos cambios rápidos e irreversibles, la posición activa y la iniciativa de la OCS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el espacio internacional, es necesaria. Por su parte, la organización, que es un bloque regional que incluye a Rusia, China y otros países que mantienen relaciones tensas con las potencias occidentales, va a abogar en la cumbre en Astana por un orden mundial multipolar equitativo, es uno de los principales títulos, fue lo que declaró el presidente ruso también, y subrayó que Rusia siempre abogó por una solución político-diplomática de la situación en Ucrania, una crisis que surgió a consecuencia de la política absolutamente grosera de Estados Unidos y sus satélites.